Tristeza, ansiedad, depresión, son sólo algunos de los estados de ánimo que millones de personas sufren cada año, cada que llegan estas fiestas de fin de año, como la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo. ¿Por qué millones de personas tienen que pasar por este proceso de depresión, de angustia y de tristeza? En la mayoría de los casos es debido a que no hay personas alrededor de ellos a que pasan estas fechas completamente solos. Se ha formado una ideología errónea de lo que es la soledad y eso ha detonado muchos estados de ánimo sumamente fuertes. El día de hoy vamos a platicar de manera rápida cómo tantas personas son afectadas en estas fechas por pasar estas celebraciones completamente solos. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar un tema que, debido a las celebraciones que se están llevando a cabo en esta época del año, me han preguntado mucho acerca de un fenómeno, por decirlo así, un fenómeno energético que se suscita cada vez que nos enfilamos en la recta final de cada año. En estas fechas, como bien sabemos, en la mayoría de los países se llevan a cabo celebraciones como la Nochebuena, como las posadas, como la Navidad, Año Nuevo, etc. Y un aspecto que cada vez es más común en la humanidad y que afecta y ha afectado a millones de espíritus que estamos actualmente encarnados, que en su mayoría somos adultos, es el hecho de pasar o celebrar estas fiestas completamente solos. Por diversas razones tenemos que pasar solos en casa, en donde no hay amigos o no están cerca, en donde no hay familiares o no los tenemos cerca, o donde simplemente no hay posibilidad de estar con alguien y tenemos que estar solos, completamente solos, únicamente con nosotros mismos. Y esto puede llegar a crear una falta de estabilidad gigantesca, una baja energética tremenda, que se detona en depresiones, en tristezas, en ansiedades, etc. Y precisamente esa es la pregunta y sugerencia que han estado enviando. ¿Por qué las personas que tenemos que pasar o que pasamos estas fechas completamente solos, por qué muchos de nosotros en algún momento nos hemos deprimido o hay personas que se siguen deprimiendo actualmente? Debemos entender que la calendarización social que se lleva a cabo desde el día 1 del año hasta el día 31 del último mes, hay ciertas fechas en donde ciertas entidades que controlan muchos aspectos sociales, entidades extraterrestres, van creando fechas para que nosotros produzcamos más energía, para que se sacrifiquen más animales, que nosotros consumamos más animales y se convierta esto en un festín energético en donde el banquete somos nosotros y los animalitos. Estas castas, estas entidades han creado esta calendarización para que desde el principio del año, bueno, se produzca más esta energía humana con la cual se mantienen sobreviviendo estas entidades, pues nosotros somos su alimento. Si bien ya lo he platicado en otros videos desde hace años, este tema del consumo energético de cada año y el tema de la soledad, es importante que retomemos dos aspectos. El primero es el consumo energético humano por parte de las castas extraterrestres. Desde el día 1, el primer mes, el año nuevo, desde el día 2, que aquí en México se celebra el Día del Amor y la Amistad, de ahí pasamos por Semana Santa, que es una de las épocas más fuertes de consumo energético por parte de estas castas extraterrestres, de ahí pasamos al Día de la Madre, el Día del Padre, hay muchas fechas en donde hay mucho movimiento energético, mucho consumo de energía que nosotros emanamos, de ahí pasamos por algunas fechas de independencia de cada país, llegamos por ejemplo a las fechas en noviembre, en donde se celebra Halloween en muchas partes del planeta, Día de Muertos en México y bueno ya la recta final es prácticamente todo diciembre. Todo este tiempo hay un común denominador, es el desgaste energético que llevamos a cabo nosotros los humanos. ¿Por qué digo desgaste? Porque hay muchas fechas, en la mayoría de ellas, en donde se consumen miles y miles de litros de alcohol, se fuma más, se comen más carne, es decir, se asesinan a más animalitos, y bueno esto produce que nosotros consumamos toda esta suciedad prácticamente, se consume más pan, se consumen más azúcar, más aceites, grasas, etcétera, y esto pues prácticamente nos va sazonando durante todo el año para que nuestra energía sepa el sabor que estas entidades más les agrade. Esto es bien fuerte, esto ya lo hemos platicado, pero aparte de que ellos consumen nuestra energía por el desgaste físico y por el consumo de alimentos, que en realidad la mayoría de las veces son cadáveres con mucha suciedad lo que comemos, no es alimento, es simplemente consumir por consumir, existe una energía que estas sentidades pues prácticamente también consumen y es la de nuestros sentimientos. Y aquí es precisamente el tema importante en el video de hoy, es esa energía que nosotros emanamos por el simple hecho de estar solos en estas fechas, emanamos esa energía y también es consumida por estas castas extraterrestres, y es una de las energías que más disfrutan. ¿Por qué muchas personas nos hemos puesto tristes, hemos estado deprimidos por pasar solo estas fechas? Porque en gran parte pueden haber muchas posibilidades, pero una de las posibilidades más grandes, una de las opciones del por qué sucede esta baja energética o esta falta de estabilidad energética, es porque nosotros estamos acostumbrados a una estructura social de siempre depender o estar rodeado de alguien más. Y esta estructura mental la traemos cargando desde hace muchas vidas. Nosotros, por inseguridades, por miedos, por lo que sea, hemos buscado estar con alguien siempre, formando grupos sociales, hemos estado apegados a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro amante, a nuestro jefe, a nuestro vecino, etc. Y eso ha creado lazos energéticos muy grandes y en algún momento esos lazos tienen que romperse o esos procesos de apego a alguien tienen que romperse y entonces ahí la estructura mental se vuelve más pesada y esto ocasiona que nosotros no estemos listos para enfrentar el estar solos, el estar en completa soledad. Llevamos muchísimas vidas estando dentro de grupos sociales, perteneciendo a células familiares, a células de trabajo, en donde muchas veces, la mayoría de ellas, nos hacemos adictos a la energía de otras personas. No siempre nos damos cuenta que nos volvemos adictos a la energía de otras personas y que muchas veces nosotros consumimos la energía de nuestra pareja o nosotros consumimos la energía de nuestros padres o nosotros consumimos la energía de nuestro abuelo o nosotros consumimos la energía del vecino o viceversa. Nuestros padres, padres sin darse cuenta, pueden consumir nuestra energía siendo hijos o hijas. Nuestra pareja puede consumir nuestra energía todo el tiempo teniendo relaciones sexuales, hablando con nosotros, dándonos besos, etc. El vecino puede estar robándonos energía o siendo adictos a nuestra energía sin darnos cuenta ni de su lado ni del nuestro y esto ha ocasionado que cuando alguien ya no está y ya no tenemos esa energía que, repito, muchas veces sin darnos cuenta la estamos consumiendo, eso hace que se fracture la estructura mental con la cual hemos actuado y pues ahí es cuando empiezan las bajas energéticas porque no estamos consumiendo la energía que queremos. Por eso hay que estar sumamente enfocados en si no le estamos consumiendo la energía a nuestros hijos, en si no le estamos consumiendo la energía a mi abuelo o a mi abuela o a nuestros padres, a nuestra pareja, etc. Y esto es una práctica normal, se ha vuelto común, se ha vuelto sumamente normal esta práctica de consumo humano. Recordemos que en esta dimensión la droga, por decirlo así, más adictiva es la energía humana. Cuando por diversas circunstancias ya no está una persona a la cual éramos adictas a su energía o ya no está mi abuela o ya no está mi parejo, ya no está mi abuelo, mi padre, mi hijo, etc. Pues obviamente esa fractura de esta estructura mental crea consecuencias, produce muchas consecuencias y una de esas consecuencias es una inseguridad, es un miedo que crea una depresión, que crea una angustia, es decir, una baja energética gigantesca que puede manifestarse de muchas formas, en tristeza, etc. Y esta energía que se forma puede reventar muchos otros aspectos de nuestra vida. Una depresión que tengamos en estas fechas puede afectarnos en nuestro trabajo, puede afectarnos en la escuela, puede afectarnos en la universidad, puede afectarnos en el gimnasio, en donde sea. Y entonces todo esto se vuelve un efecto dominó que pues produce energía que consumen estas entidades extraterrestres. Es sumamente fuerte este tema de consumo energético que no siempre le ponemos la atención debida. Porque repito, no nada más es que comamos carne y que bebamos alcohol para que ellos nos coman como ganado humano, estas entidades de las cuales ya he hablado en otros videos. Una de las formas en como más nos consumen es a través de lo que sentimos, de toda esta energía que producimos por la falta de estabilidad, debido a este tipo de situaciones en donde la estructura mental se rompe porque no está alguien más. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos acostumbrados a una estructura mental social planetaria en donde estas fechas debiésemos, como la mayoría de las personas lo hacen, debiésemos estar rodeados de la familia, de la novia, de la familia de la novia, de la familia del novio, del vecino, de la vecina, y entonces nos han implantado o hemos nosotros aceptado el que nos pongan o nosotros mismos nos ponemos ese chip, esa estructura mental, de que sí o sí tenemos que estar completamente rodeados de personas, sean familiares o no, conocidos o desconocidos, en estas fechas. Y cuando no sucede esa estructura mental, pues obviamente caemos en depresiones y en una baja energética gigantesca. Esto, estas estructuras sociales de estar acompañados, fueron creadas para que nosotros no entremos en ese proceso de soledad. Recordemos que el proceso de soledad, en algún momento, todos lo vamos a tener que enfrentar sí o sí, porque la única forma de liberarnos de todas esas ataduras energéticas de muchos sistemas sociales, como son las religiones, que ya hemos hablado, el sistema alimenticio, el sistema médico, el sistema de drogas, el sistema financiero económico, etc. La única forma, bueno, el sistema holístico también, la única forma de liberarnos de las cadenas del sometimiento de todo esto es yendo hacia el interior, es yendo hacia nuestro universo interior, porque ya hemos buscado por todos lados soluciones con arcángeles, soluciones con lo holístico, con el reiki, con los registros, ya buscamos soluciones en las religiones, ya buscamos soluciones en los partidos políticos, en el PRI, en el PAN, en Morena, ya le apostamos a los presidentes, ya hicimos todo y no hemos resuelto lo que tenemos que resolver. Y eso no lo hemos resuelto desde hace vidas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir hacia adentro. Pero cuando suceden todas estas fiestas navideñas decembrinas, pues obviamente nos desenfocamos y queremos estar rodeados de personas y no nos enfocamos en nuestro interior. Y si lo vemos desde otro punto de vista, las personas que tenemos la oportunidad de pasar estas fiestas completamente solos, porque yo ya no lo veo en algún momento de mi vida, hace varios años, me afectó. He pasado muchas de estas fechas solito y antes me afectaba, antes me ponía triste. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que son momentos que tengo que aprovechar para ir hacia mi interior. Yo siempre he dicho, la soledad es la edad para estar con mi sol interno y conectarme a mi multidimensión. Debe quedar claro que todas aquellas millones de personas que se la pasan solitas en estas fechas, deben de aprovechar esas oportunidades de estar con ustedes mismos y enfrentar ese desapego, enfrentar más bien ese apego, desapegarse de todas esas personas con las que quisiesen estar en estas fechas. Entonces, ahí empieza el trabajo de desapegarnos a la energía de otra persona y pues hasta cierto punto esto se convierte en amor incondicional, porque es dejar ir a otra persona que no tiene que estar ya con nosotros. No sé, por ejemplo, una pareja que ya no está con nosotros, que huele y que haga su vida y que haga lo que tenga que hacer. Porque muchas veces no nos damos cuenta que por el hecho de estar solos y el hecho de no estar con alguien más, es porque esa persona que ya no está pareja, papá, mamá, hijo, hija, lo que sea, tienen que volar, tienen que llevar a cabo sus planes cósmicos y nosotros mismos también. Y los planes cósmicos no siempre es estar juntos toda la vida, como erróneamente lo dicen en la iglesia cuando se casan las personas. Estar juntos hasta el último día de su vida, hasta que la muerte los separe. Eso es un encadenamiento energético gigantesco, porque eso es vivir en el futuro y lo que tenemos que empezar a hacer es vivir en nuestro presente para conectarnos con nuestra multidimensión. No veamos estas fechas, el pasar estas fechas solitos como algo malo, como algo de tristeza, no lo veamos así. Aprovechemos para empezar a estar con nosotros mismos, porque para poder trabajar con nuestra multidimensión todo el tiempo, estando plenamente conscientes, el punto inicial es la soledad. Por lo tanto, dejemos de ver la soledad como algo malo. Tenemos que estar con nosotros mismos, porque les firmo que llevamos vidas sin estar con nosotros mismos. Y si estas fechas las pasamos solos, en realidad no estamos solos. Recordemos que estamos manifestados aquí y estamos en la infinidad de la multidimensión. Y lo último que vamos a estar es solos, porque estamos con nosotros mismos. Y hablar de que estamos con nosotros mismos es estar con nosotros mismos a una frecuencia infinita de aquí a donde me digan, porque esto no acaba, estamos manifestados en todos lados. Entonces, nunca estamos solos. Empecemos a ver la soledad desde otra perspectiva, empecemos a enfrentar las estructuras sociales que traemos cargando desde hace muchas vidas y empecemos a disfrutar nuestra soledad, porque es el punto de inicio para ir a nuestro universo interior. Muchas personas me preguntan que si yo personalmente paso estas fechas solo. La respuesta es sí. La mayoría de los años estoy en completa soledad en estas celebraciones. Y si bien hace muchos años me llegó a afectar el pasar estas fechas solito, ahora agradezco al universo el poder estar solito y solito, entre comillas, porque como lo dije ahorita, no estoy solo, estoy conmigo. Yo soy el mejor invitado con el que puedo pasar estas fechas. Y bueno, está mi multidimensión. Estoy yo conmigo y eso es algo que seguramente desde hace muchas vidas no hacía y ahora lo disfruto. Aparte, aquí yo vivo solo. Tengo a mis casi 30 niños, mis gatitos y mis perritos, que son mis maestros, con los que me la paso todo el tiempo. Y en estas fechas no es la excepción. Aprendo, los escucho todo el tiempo. Y bueno, ¿qué más podría pedir si tengo a los mejores maestros aquí en casa? Entonces, sí me la paso solo y de verdad disfruto mucho, aprovecho mucho el tiempo porque escribo, porque estudio piano, estudio violín, estudio, no sé, música en general. Me la paso leyendo y escribiendo. Y bueno, trato de aprovechar mi tiempo cuando estoy en completa soledad. Pero sí, para los que me preguntan, sí, sí la paso solo y lo disfruto muchísimo. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. Veamos este tema de la soledad desde otro punto de vista, desde acá, no desde acá. Y bueno, lo único que resta decir es, me preguntaban también que si está mal celebrar todas estas fechas. Por supuesto que no está mal, nada más cuidemos nuestra energía, cuidemos nuestro cuerpo. No lo envenenemos con tanto alimento o con tantos platillos, con tanta basura prácticamente. Tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo. Si realmente queremos ir hacia nuestro universo interior, vamos a necesitar energía, vamos a necesitar cuidar el cuerpo, vamos a necesitar ejercitarnos y pues prácticamente tener un cambio de vida. Muchas personas me preguntan acerca de los talleres. Ya se acabaron todos este año, talleres y conferencias. El próximo año, ya pues faltan unos días, en unas semanas estaré publicando las primeras fechas que iniciaremos ya en el primer o segundo trimestre del año entrante. Voy a visitar muchas ciudades que no me dio tiempo desde hace dos años por la contingencia sanitaria. Nos vamos a ver en España, en Madrid, me están invitando a Barcelona también, nos vamos a ver en Ecuador, nos vamos a ver en Colombia, Medellín y Bogotá. Espero poder ir a las dos ciudades. Estados Unidos, ya estamos haciendo todo lo posible por ir para allá también. Nos vamos a ver en Lima, nos vamos a ver en Argentina, en Santiago. Y bueno, poco a poco les voy a ir contando. Y México, voy a visitar muchas otras ciudades. Vamos a ir a Chihuahua, a Sonora, ya no me acuerdo, a Pachuca, a Querétaro, Ciudad de México, por supuesto, Cancún. Y bueno, vienen muchas, muchas fechas y las vamos a ir publicando poco a poco. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Para los que me preguntan acerca del proyecto de razas cósmicas, les dejo el número de mi hermana y mi WhatsApp para que nos escriban por si quieren ver el catálogo y quieren hacer algún pedido. Este es un proyecto que lo utilizo para seguir apoyando casos de rescate y rehabilitar animalitos que han sido prácticamente golpeados, atropellados, lacerados e incluso violados sexualmente. Así de fuerte es este tema. Y muchas personas me dicen, Gerardo, ¿cómo podemos apoyarte con todo esto que haces? Bueno, esta es una forma, adquiriendo estos productos, el 50% de lo que recaudo se va directamente para seguir apoyando a rescatistas y pues obviamente todos estos casos de rehabilitación. Están hechas en México con materiales que no son agresivos al medio ambiente. Son piezas hechas casi a mano y les puedo enviar, si me mandan un mail o me escriben a mi WhatsApp o al de mi hermana, 55 32 23 58 66 o al 55 86 14 19 70 o a mi mail gerardo arroba gerardo amaro punto com. Les puedo enviar el catálogo y las playeras se pueden ir a cualquier parte de México, a cualquier país, ya sea por paquetería directa o por correos. Ustedes me dicen la forma en que mejor les acomode, me avisan, les envío el catálogo y pues les agradeceré muchísimo que apoyen esta causa. ¿Qué más? Viene ya la historia oculta de Gaya, lo van a poder descargar ya en un par de meses y pues nada, simplemente agradecerles todo, todo, todo lo que han enviado durante estos días, tanta buena onda, muchas gracias y pues me despido con mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como gerardo-amaro-rescatista, en Twitter como arroba reguesito, en Facebook como gerardo-amaro-registros-akashicos, el canal de YouTube ya lo conocen, me ayudan mucho suscribiéndose, yo sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos, me ayudan mucho suscribiéndose, compartiendo los videos si así lo sienten, dándole like a los videos y tocando la campanita para las notificaciones con el objetivo de que la información llegue a quien tenga que llegar, no por monetizar, yo no monetizo YouTube. Esta semana nos vamos a ver con dos temas buenísimos, vamos a estar hablando de este famoso millonario Elon Musk, o Elon Musk, que tiene que ver él con México, con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, vamos a platicar acerca de Marte, Estados Unidos y todo lo que se está llevando a cabo y qué papel va a jugar Chile con el nuevo presidente que quedó electo hace unos días. Todos estos temas que acabo de mencionar están amarrados y van a ver que es el mismo tema. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!